Tiempo, bienvenido hermano, porque yo aquí soy la hermandad Hijo de puta, te toca contra el puto tap Y sabes lo que pasa, que yo traigo calidad Te vas al mar, hijo de puta, y no haces otra cosa que flotar Otra cosa que flotar, pero no sale ileso Mira, yo te mato, sigo siendo un ser perverso Tú tienes la cara del maparche ese que sale en la película de Guardianes del Universo Que te calles, hermano, Guardianes del Universo Entre tu madre y tú, yo creo que tienes algo converso Porque a ella le encanta comer mi puto hueso Y le ha salido una puta rata con sobrepeso Rata con sobrepeso, pero te estoy dando peña Mira cómo lo hago, ya te estoy dando leña ¿Qué pasa? Que te ha venido a apoyar tu novia y tu hermana pequeña Hostia, qué buena, hermano, no lo olvides Pero cómo me hablas tú a mí de violaciones Hermano, tenemos al gordo de los cojones No te acerques tanto a las putas menores A las menores, pero soy el negro que encaja Tú eres un enañito que te mata pajas Y eres el jodido hijo de Paquita Salas Y Alex y baja Yo, Alex y baja, pero tu madre Alex la llamo y baja ¿Sabes lo que pasa? Que yo rajo, bombo y caja No me digas, hermano, que yo soy el niño típico paja Porque tu padre es gay, transexual y el típico tartaja Mira, mira cómo lo hago justo aquí Mira cómo lo hago justo aquí Ha dicho Alex, tu madre viene y baja Mi madre es un travesti No sabía que esas cosas te gustaban a ti Sí, me encanta, hermano, y eso es primordial ¿Y sabes por qué, hermano? Yo te lo voy a explicar Su madre es transexual y me encanta de verdad No pasa nada, se llama inserción social Inserción social, pero no puedes conmigo Mira cómo te estoy follando ya justo aquí Tú serás el típico fachista que vas a ahogar Social Madrid Social Madrid, hermano, que te calles rapero Que te vas a ir, pero de una hostia directo para el cielo ¿Y sabes lo que pasa, hermano? Te noto roto El culo lo tiene pelirrojo El culo lo tiene pelirrojo Pero mira cómo te suelta justo la rima y no se aplaza De un puñetazo me mandas para arriba Pero no me haces daño porque Dios tiene que volver para su casa No, no es porque Dios tiene que volver para su casa Te doy un puñetazo, no lo sientes porque tienes mucha grasa Esa es la primera para que lo pillas Venga, luego te invito a comer bocadillo de empanadillas Bocadillo de empanadillas, pero yo ya pido paz No tengo grasa, soy pato con foie gras Mira cómo lo hago, te voy a romper la faceta Porque yo te rompo siempre por el interfaz Qué bueno, cabrón, que me rompes tú por el interfaz Yo te doy la vuelta, hermano, y yo te lo reviento por detrás No es que tú seas el puto pato con foie gras Es que viene el pato y dice Fua, gras Fua, gras Mira cómo lo hago Te lo suelto justo en el momento Dice Fua, gras lo mismo que dice tú con tu novia Fua, qué gras siento Oh, qué gras siento y ¿sabes por qué, Parguela? Porque tu madre conmigo me hace la cucharilla en la nevera ¿Sabes cuál es ese pedazo de retrasado? Que me chupa la polla y a la lengua se le queda muy bien pegado Muy bien pegado, pero mira cómo lo hago, Gustofana No puedes conmigo, este negro ya se ensaña Es una ironía que tu madre siendo española Primero hace el francés para luego practicar ya la cuba Ay, ¿saben lo que pasa, hermano? Que ella no es española Hermano, la has cagado, deja que yo aquí te dañe Hermano, no hables de mi madre porque te eres un Parguela Y para buscarle a la tuya tienes que buscar en listas de don Nadie Seguiste atendiendo a nadie, pero mira cómo te suelta la rima Y este negro ya siempre te gana Ya sé que tu madre no es española Se ha quedado el otro día en la frontera mexicana ¡Ándale, los peones! ¡Dale, Eloy! 3, 2, 1 ¡Bua! ¡Oh! ¡Qué bien, qué brito! Yo quería otra réplica, chavales ¡Gracias! 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 Gracias.